¿Sabías tú que para tener un corazón más sano es también bueno tener una buena higiene dental? ¿No lo sabías? Si quieres entender el motivo y algunos tips interesantes que te pueden ayudar en esto de aquí, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que cepillo en mano y vamos. Deben saber ustedes que las estadísticas a nivel mundial mencionan que uno de cada dos personas padece de problemas bucodentales, ya sea por mal higiene o por un mal control y prevención con el odontólogo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Ustedes deben de saber que más o menos cada mililitro de saliva que nosotros tenemos en la boca alberga 100 millones de bacterias aproximadamente. Esto es sorprendente, por eso hay esos que les gusta andar besando y todo, el paso de bacterias. Bueno, pasando de eso, cuando esto de forma continua no tenemos una buena limpieza en nuestra boca, va a comenzarse a acumular estas bacterias y formar lo que se conoce como la placa dental, esa sustancia blanca que se va en los bordes de los dientes y uno la puede remover con el cepillo. Pero si no lo hacemos a largo plazo, esa placa dental termina endureciéndose, formando lo que es el cálculo llamado el zarro, que es más duro, más difícil. ¿Qué va a pasar? Que esas bacterias de forma crónica inflaman nuestras encías, esta parte blanca o roja que puede verse. A eso se le denomina gingivitis, es la cobertura del diente. Pero con el paso del tiempo puede prolongarse, hacerse más grave e inflamarse toda la parte interna del diente y eso va a llamarse periodontitis, un estado más avanzado. Ahora, ¿qué pasa con estos problemas de la gingivitis periodontitis y cómo se relaciona a dañar nuestro corazón? Desde 2012, investigaciones en sociedades cardiológicas se dieron cuenta que en personas que padecían más problemas de las encías, condicionaban a mayor aparición de enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando se inflaman estas encías, los espacios entre los dientes se ven más expuestos y esas bacterias en esas placas comienzan a meterse en estos pequeños vasos sanguíneos, que son muy chiquitos. Al meterse esa bacteria en los vasos sanguíneos, comienza a ir a la circulación general y se produce algo llamado bacteremia, que es una infección asintomática que puede durar de forma crónica. ¿Qué pasa con esto? Estudios y teorías explican que esta bacteremia de forma crónica va a inflamar. ¿Qué inflama? La capa que cubre la parte interna de nuestro corazón, llamado el endocardio. Esta membrana recubre las válvulas y si se inflaman estas válvulas de forma crónica puede provocar que se dañen y a esto se le denomina endocarditis. Sí, el daño de nuestras válvulas, que más comúnmente pueden ser en la válvula órtica, en la válvula mitral. Pero también ese mismo endocardio está recubriendo la parte interna de nuestras arterias y ahí se le denomina endotelio. Las arterias coronarias sí tenemos factores de riesgo. Al momento que estas bacterias comienzan a provocar inflamación, hacen que ese endotelio se inflame. Y yo les dije anteriormente que la inflamación más malos factores, más colesterol elevado, hace que esto se pueda meter más fácilmente en nuestras arterias, formando placas más inflamatorias de grasa y está rompiéndose y aumentando el riesgo de infarto. Los estudios no son concluyentes, pero se está viendo con cada vez mayor tendencia que las personas que no tienen un buen a buena higiene por este mecanismo pueden dañar y afectar su corazón. Y sabemos que la causa más común para que se inflamen es la placa bacteriana. Pero ¿cómo hacemos que crezcan más esas bacterias? Los factores de riesgo son uno, la mala higiene comúnmente, pero tenemos también la edad avanzada, tener boca seca ya que la saliva ayuda a arrastrar esas bacterias, el uso del cigarrillo o gomas masticables con nicotina, medicamentos que pueden contener por ejemplo anticonvulsivantes llamados fenitoína, calcio antagonistas que pueden ser algunos antihipertensivos como amlodipino, nifedipino, el uso de anticonceptivos o trastornos hormonales. También ahí contemos las enfermedades con un vino de presión, VIH, diabetes, enfermedades oncológicas, algunas leucemias y sus tratamientos. Es de recordar que una alimentación baja en vitamina C se asocia a algo llamado escurbuto y eso también puede afectarlas. Hablemos un poquito de los signos y síntomas. Por ejemplo, tener las encías rojas, inflamadas, dolorosas, que cuando ustedes se cepillen los dientes sangren fácilmente, que ustedes vean que la arcada normal de esas encías se pierda y se pongan planas. Y algo característico, tener mal aliento. Así que ojo con eso. Y llegó hora del momento cultural. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad no se lavaban los dientes con los cepillos que conocemos? Esto recién nació en 1938. Lo que utilizaban por ejemplo eran palitos de madera, los cuales los masticaban y generaban como un tipo cerdas y con ellos se limpiaban. Imagínense el sangrado que tenían. Por otro lado, en China a veces ataban a un huesito o a una caña de bambú pelitos de cerdo jabalí y con eso se cepillaban. Así se veía ese cepillo medio abierto como el tuyo cuando lo dejas más de seis meses y no lo cambias. Pero otra cosa, uno de los padres modernos de la odontología, Pierre Fouchard, no sé si está bien pronunciado, él no recomendaba tanto cepillarse los dientes. Sí, pero él hacía un enjuague en la mañana y en la noche y uno de esos enjuagues él utilizaba orina. Sí, debido a que tiene amonio y el amonio es un bactericida, pero también ayuda a blanquear los dientes. Así que ya sabes, si no hay para la pasta, no mentira, no me hagan caso. Y un momento, ¿sabes que tú puedes ayudar de dos formas? Una, tal vez donando al canal en un super gracias, uniéndote, siendo parte de los miembros o más importante, compartiendo esta información. Así ayudas a muchos con un simple me gusta, suscribirte, activar las notificaciones. Este canal crece y beneficiamos a otros que necesitan saber sobre su salud. Y otra cosa que ustedes deberían saber es lo llamado profilaxis antibiótica para endocarditis. ¿A qué me refiero? Cuando uno va a manipularse sobre todo las encías o la parte interna de los dientes, se recomienda que las personas que tengan, uno, válvulas protésicas o reemplazos, o sea que hayan sacado alguna válvula dañada y te hayan puesto alguna biológica nueva. Dos, que tengas una cardiopatía congénita no corregida, peor aún si es cianosante, o sea que te ponga morado, o que recientemente te hayas operado de alguna de ellas durante los primeros seis meses y te hayan puesto un material protésico o un parche, o que hayas tenido un cuadro previo a endocarditis. En esos casos, el médico debe prescribirte un antibiótico en las primeras 24 horas antes del procedimiento para evitar tener que esas bacterias durante el procedimiento se metan e infecten el corazón. Con ese antibiótico las destruyen rápidamente y así disminuyes el riesgo de que en estas condiciones cardíacas puedan provocarse endocarditis o daño nuevo de esas válvulas. Y bueno, hablemos de la prevención. Ustedes saben que lo más importante es cepillarse los dientes, pero muchas veces nosotros cometemos confusiones en este proceso. Miren que lo que se debe hacer es cepillárselos después de cada comida. O sea, si tú haces tres comidas, tres veces. Si lo haces dos, dos veces. Porque si lo haces antes y de ahí comes, se quedan todos esos alimentos y eso hace que fácilmente las bacterias proliferen y comiencen a formar la placa. Más aún si comes muchos azúcares. Por eso a los niños le dicen, no comas muchos dulces. Esa es la razón. Ahora, cuando ustedes se cepillan los dientes, deben tener un cepillo adecuado, el cual tenga unas cerdas suaves. La forma no está demostrado científicamente que influya mucho, pero sí la forma en que ustedes se cepillan. Principalmente de forma circular en las partes anteriores y de forma adelante hacia atrás en las partes más de atrás. Ahora, este proceso debería durar al menos dos minutos. Muchas veces uno se cepilla acelerado, no logra una buena limpieza. Al mismo tiempo puede provocar daño de las encías, sangrado y comenzar a afectarte. Deben saber que pueden utilizar una buena pasta. Principalmente si tienen dientes sensibles, utilizarán dientes sensibles. Eso lo recomendará todo el ontólogo. Pero tiene que tener FLUR, ya que eso ayuda a proteger el esmalte y las infecciones bacterianas. Ahora, recuerden que entre los dientes, ahí no llega el cepillo. Entonces una buena indicación es tener, al menos entre la semana, usar hilo dental. El cual debes pasarlo entre diente y diente y obviamente diferentes partes del hilo dental, porque si no estás metiendo las mismas bacterias, para limpiar esos restos de comida que quedan. Por otro lado, muchos les gusta utilizar enjuagues bucales. Estos enjuagues bucales lo recomendable es que no tengan mucho contenido de alcohol y no hacerlo inmediatamente después de cepillarte los dientes, ya que el enjuague bucal puede eliminar ese FLUR que se deposita encima de los dientes y los protege. Lo que deberías hacerlo es que tal vez entre cepilladas puedes tener un enjuague y ahí utilizarlo. Estas son pequeñas recomendaciones que en sí, yo lo que siempre les digo, vayan por lo menos dos veces al año, como mínimo al odontólogo. Para tal vez con algún procedimiento, te pueden remover placa, sarro, hacer una buena revisión. Y con eso prevenir y tener una buena dentadura en buen estado. Ahora, si tienes una enfermedad cardíaca y estás padeciendo esto, se recomendaría que visites también a tu cardiólogo. Y te pregunto yo, ¿cómo está tu higiene dental? ¿Te estás cuidando? ¿Este video te ha ayudado? ¿Te han dicho esta información o quisieras saber otras cosas interesantes? Házmelo saber aquí en la zona de comentarios. Otros videos del corazón e información relevante, búscame en mis redes sociales como Dr. Ricardo en TikTok y en Instagram. Para una segunda opinión o alguna consulta, en mi página web doctorricardofreile.com Y sin más, esperando que te cuides, que te cepilles más los dientes y que de esto te pueda ayudar, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.